La enfermería escolar es una rama de la enfermería que mucho público general desconoce al no llevarse a cabo en centros sanitarios de forma directa, pero muy importante debido a la gran labor que realiza en centros educativos, especialmente en aquellos que requieren necesidades especiales. En el año 2008, la Comunidad Valenciana se convirtió en el primer gobierno autonómico en recoger, mediante ley, la necesidad de dotar de enfermeras a los centros de educación especial. Todos los colegios de la Comunidad Valenciana con educación especial tienen su enfermera escolar, pero la implantación de esta enfermera escolar en los colegios de educación especial también es desigual, en función de los recursos, pues hay diferentes barreras que vamos a tratar aquí. A nivel de otros colegios que no son de educación especial, pues hay mucha disparidad, hay ayuntamientos que han implantado la enfermera porque ellos lo han impulsado desde el ayuntamiento, hay enfermeras autónomas, hay una mezcla de diferentes tipos de contrato y de implantación a lo largo de la Comunidad Valenciana. A día de hoy, 15 colegios de la Comunidad con necesidades especiales cuentan con servicio de enfermería escolar que ayuda a los alumnos durante toda la jornada lectiva. Otros ocho centros, concertados y privados, también cuentan con este soporte y el objetivo que persigue el sector sanitario es aumentar estas cifras. Nosotros tenemos 65 alumnos y alumnas con patología muy diversa, niños muy asistenciales, tenemos dos aulas muy muy asistenciales, de hecho uno de nuestros alumnos está telemonitorizado con el clínico. Y, bueno, patología muy asistencial, patología psiquiátrica, patología, bueno, niños con rasgos autistas, muy 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 diverso. Lo más importante es la empatía, ¿vale? Saber que tratamos con un paciente, también con un niño escolarizado, no solo paciente, tenemos ese rol entre enfermera y educación y lo más importante, lo más importante, pues eso, que no le falte nada, como cualquier otro nene, empatizar con ellos, cubrir sus necesidades. La función de la enfermera escolar tiene cuatro ramas. Además de asistencial, como apoyo al alumnado, es docente, investigadora y administrativa. Higiene bucodental, hábitos alimentarios, integración o prevención de adicciones son algunos de los objetivos de su trabajo.